Pues no me apetece rolear ahora mismo, la verdad. No me apetece nada. No tengo ganas. Tenemos las funas tristes que nos merecemos. Yo ya estoy gestionando mis cosas, no te preocupes. Cuando llegue la cartita a casa, me encanta el karma. Tú, tú, tú. Esto, 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 esto y esto. ¡Y esto! ¡Y me piro! ¡Y a chuparla! Reborn se da un descanso del roleplay. Y es que en su stream del día de ayer, tras preguntarle sobre el rol, Reborn respondió que no le apetece y que se dará un descanso. A mí me da igual. A mí me pueden operar aquí, me pueden operar aquí, puedo sangrar incluso. Yo vengo aquí, hago directo y me la pela todo. Y me da todo igual. Y el rol, pues no me apetece rolear ahora mismo, la verdad. No me apetece nada. No tengo ganas. Así de sencillo. No me apetece. Yo creo que le hemos dado bastante caña. Quiero un descansito. Quiero un descansito. Sí, es verdad que no definió por cuánto tiempo, pero con hoy ya son tres días que no entra al servidor de Spain. Lo cual es un poco curioso, ya que recordemos que hasta hace unos días atrás, Reborn decía que se pondría las pilas con el rol y que le daría mucho más lore a su personaje de Conway. Y considero que necesito cierta paz mental para poder estar centrado en lo que yo quiero. No quiero que lo malo ocupe mi cabeza. Necesito estar bien centrado, hacer buen contenido. Que por supuesto esto va de la mano con el hecho de que tengo que centrarme ya con el tema del lore con Conway. Ya va siendo hora. Estoy cansado de que cada puto día esté aquí haciendo el canelo patrullando. Eso hay que cambiarlo ya. Por lo tanto voy a empezar a desarrollar el lore de Conway. ¿Vale? Voy a empezar a desarrollarlo que considero que ya va siendo hora. ¿Vale? Recordemos también que ese mismo stream, Reborn dijo que él aguantaría con Spain hasta el GTA 6 y que si era posible desarrollaría Spain en este nuevo GTA. Por otra parte, tengo pensado aguantar con Spain hasta GTA 6. Cuando salga GTA 6, si es viable y es posible, trataré de que se empiece con Spain ERP a rolear allí. Pero como ya sabemos, unos días después terminó renunciando a su administración y todos sus compromisos con el servidor de Spain ERP. No hay duda de que la funa sí ha afectado, pero Reborn se trata de mantener con la cabeza en alto, asegurando que su funa fue muy triste. Funa tristona. Pero tristona. Es gente soltando bilis, ya está. He ido a por un puto cabello, ya está, ¿sabes? Pero es normal también, ¿eh? Tenemos las funas tristes que nos merecemos. Ha bajado el nivel, ¿no? Antes era... ¿Cómo era? Antes era cuando funaban... Había un motivo. Ahora es ya... Es en plan... What? What the fuck? Antes tenía un sentido, ahora es... Wey, se falla. Yo no. También aseguró que está preparando algo en contra de las personas que apoyaron la funa. Ustedes se pueden imaginar de qué personas se refiere. Y tal vez Reborn esté preparando una demanda. Pongan mucha atención. A mí le gustaría una venganza. ¿Que me vengue? ¿De qué? ¿De qué quieres que me vengue? ¿De qué quieres que me vengue? Yo ya estoy gestionando mis cosas, no te preocupes. No te preocupes, yo hago mi cosita. Lo que pasa es que... Así, como siempre he sido. Siempre. Cuando llegue la cartita a casa. Cuando llegue la cartita a casa. Ustedes saquen sus conclusiones. También dijo que se la pela la funa porque él es uno de los streamers más limpios que hay. Aparte de que le encanta el karma. A mí me la puto pela. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? Por varios motivos. ¿Vale? El primero. Soy uno de los streamers con el culo más limpio que hay. Por eso hay que inventar mierdas. Por eso hay que inventar y decir que hay poeces. Dos. Tengo la vida solucionada ya. Es la puta pela todo ya. Tres. Estoy aquí porque me sale de los cojones. Y cuatro. Me encanta el karma. Yo soy, en cierto modo, como Vegetta. En cierto modo... Esa filosofía soy como Vegetta. ¿Me entiendes? Soy un poco como él. De... Yo aquí, en esa travesía del señor. ¿Vale? El día de mañana diré. Tú, 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 tú. Esto, 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 esto y esto. ¡Y esto! ¡Y me piro! ¡Y a chuparla! Igualito. Y a cascarla un rato. ¡Y esto! Déjame tu opinión en los comentarios. No, coña. ¿Me has visto tuitear? No. Hoy no he ido... Hoy... Es verdad, no he ido a plantar un pino hoy. ¿Tú me has visto tuitear? Recuerda. Cuando yo tuiteo, es que estoy en el baño. Es así. Tú tienes que pensar. Este tío, está en el baño, se aburre. ¿Y tuitea mierda? Literal. ¿Sabes? Sin más, no olvides de suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas de este y más contenido sobre tus streamers favoritos. Yo soy EDN en Directo News, suscríbete que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Gracias. 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 Gracias.